de la reforma eléctrica en ese sentido vamos a platicar con él acerca de todo lo que se está dando y bueno de lo que se pretende hacer rumbo a esta pues ya sería aprobación si así se puede de la reforma eléctrica antes que nada buenos días licenciado coméntenos cómo están los trabajos allá en la cámara de diputados buenos días Armando me da muchísimo gusto saludarte reconocerte como comunicador muy importante y además estar en contacto con el público tabasqueño con las tabasqueñas con los tabasqueños nosotros estamos comenzando ayer lo hicimos lo que ya es el proceso último de la el debate y discusión análisis y en su caso aprobación de la iniciativa que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de la materia eléctrica ayer nos instalamos las comisiones unidas de puntos constitucionales en donde soy secretario de esta comisión y que es la columna vertebral de toda reforma constitucional se agrega la comisión de energía y hacemos comisiones unidas ayer nos instalamos de comisión permanente y se decidió citar hasta el día once de abril para ya presentar por parte de las secretarías técnicas lo que es el proyecto de dictamen que tendrá que discutir ya hay fecha Armando ya tenemos fecha y nosotros estamos seguros que entre el once el doce y el trece de abril la cámara de diputados presionará ya en el pleno y habrá seguramente reforma eléctrica muy bien eh licenciado en ese sentido el presidente de la república hace un par de días había comentado que en esta aprobación de la reforma eléctrica se iba a ver qué diputados estaban a favor del pueblo y qué diputados o qué legisladores estaban a favor y también hablaba de políticos a favor de las empresas con contratos leoninos licenciado sí totalmente de acuerdo con el presidente López Obrador esta es la reforma constitucional más importante de todo el sexenio de López Obrador esta es la que permitirá al pueblo de México volver a tener el dominio el control de la energía eléctrica ya lo perdió más del 60% está en manos de extranjeros y por eso desde que ellos están interviniendo hace cerca de 20 años la CPE solo está como fachada la CPE no tiene el poder de decisión la CPE solo pone la cava fea para cobrar para no dar mantenimiento a las líneas para no cambiar los transformadores para que durante los apagones que se dan por las lluvias no actúen rápidamente esto es un crimen que está hecho contra el pueblo de México y por eso nosotros estamos seguros que la vamos a probar porque si hemos sentido que hay algunos diputados lo suficiente como para que tengan esa conciencia de que aquí no es una lucha de partidos es una lucha por México y vamos que todo está determinado quién está con México y con su pueblo y quién está con las compañías muy bien a eso íbamos licenciado porque el día de ayer al menos aquí en tabasco juan manuel fos y senador del prd habló de este tema y dijo que esta cuestión de la reforma eléctrica no es como según el partido morena lo está planteando sino es darle el poder solamente a manuel batlet él le decía así para que en su momento pueda mantener abusos hacia los ciudadanos qué opina usted de esta situación no yo yo insisto que más allá de de políticos o de partidos políticos está la lucha por el proyecto de nación que encabeza el manuel con la cuarta transformación aquí lo que se pretende que el saqueo que el atraco están haciendo las compañías extranjeras junto con lo que fueron los actores políticos como calderón o como peña nieto de que tenaste no es posible y nada más doy una cifra mi querido armando doy una cifra todos los programas sociales ya ha implementado el presidente andrés manuel lópez obrador hablo de las becas para niños para adolescentes hablo de jóvenes construyendo el futuro de de lo que es los programas para discapacitados la ayuda a la tercera edad todos esos programas sociales cuestan al gobierno mexicano dinero del pueblo por supuesto cuatrocientos cincuenta mil millones de pesos al año y sabes cuánto se le da de subsidio a las compañías extranjeras en materia eléctrica cuatrocientos setenta y cinco mil millones de pesos es decir que si hacemos esta reforma eléctrica vamos a poder duplicar los programas sociales en beneficio de millones y millones de mexicanos de mexicanos entonces no hay ningún argumento válido para no hacer esta reforma esto el pueblo lo va a cuidar y lo va a calificar que cada uno muestre su cara me alegro que haya quien digan dando la cara al pueblo que no están con el pueblo me alegro es preciso acabar con los pasantes con los peligrosos con los que no comprenden al pueblo lo que está sufriendo porque no tiene dinero para pagar su luz o porque no tiene dinero para tener un confort como un aire acondicionado o porque no tiene dinero para poner un negocio y poder sobrevivir con eso así que yo confío en que la gran mayoría de los diputados federales daremos la pelea pero sobre todo confío en los diputados de Morena y de los aliados del verde del petro muy bien licenciado pues entonces hay pues grandes posibilidades que podamos ya contar con reforma eléctrica antes de la primer quincena o bueno en la primer quincena de este mes sí seguramente sí seguramente antes de la semana tanta de los días tantos estaremos ya cumpliéndole al pueblo porque hay que meditarse para que ya no podemos seguir posponiendo la solución de raíz que es modificar la constitución de la república y y que y que esto también recordemos que ya tiene un enorme proceso de debate y de información a todo el pueblo de lo que es la reforma eléctrica esta iniciativa la mandó el presidente López Obrador desde septiembre del año pasado tenemos entonces ya cerca de 6, 7, 8 meses discutiendo todos los días en las calles, en las plazas, en los auditorios, haciendo asambleas informativas, todo mundo ya sabe de qué se trata por lo tanto ya llegó el momento de que los diputados sesionemos y debatamos y votemos para insisto como dice el presidente López Obrador hay que saber de qué lado está cada diputado con el pueblo o contra el pueblo y muchas gracias por la oportunidad Armando te mando un abrazo con todo mi afecto, todo mi cariño y muchos saludos a tu enorme audiencia en todo el estado de Tabasco y muchos lugares del mundo. Muchas gracias licenciado por habernos tomado radio prensa radio prensa radio prensa radio prensa radio prensa